Yo lo visité hace 15 días, tenía un avance ya del 95, 96 por ciento. Debe estar terminado para principios de octubre. Yo lo voy a ver al general Cienfuegos mañana y él me dirá, cuando viene tenemos una emergencia nacional, hay que entenderlo, pero el cuartel está terminado, ya está al 100 por ciento. El estado de Coahuila ya entregó todo, la mayor parte de los municipios entregaron todo. El estado de Chihuahua dijo que no quería cooperar. Durango entregó todo también. Ya también. Una parte en el gobierno anterior y una muy buena parte en este gobierno, con una gran disposición del gobernador Aves Puro. Y con ese cuartel vamos a impedir que llegue el narcotráfico. 3 mil efectivos, son 3 mil 200 efectivos con 3 mil 200 familias, 250 de ellos en una unidad habitacional que también ya se va a terminar. Y eso significa una derrama económica más o menos de 32 millones de pesos. Al mes para San Pedro y Francisco y Madero. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG informa Alfonso Hernández.